Mató a un cachorro lanzándolo desde el quinto piso. Este lamentable suceso ocurrió después que este perro ingresara a su vivienda. Me acaban de tirar a un perrito del sexto piso de esta casa, quinto piso. Así quedó el pobre animal, tirado en el suelo, herido y agonizando, luego que una vecina lo lanzara desde el quinto piso de un edificio en la urbanización Los Nísperos, en San Martín de Porres. Yo salí y encontré a un perrito metido abajo de un carro, se había arrastrado. De lo que cayó, no sé, será instinto, no sé, pero se arrastró hasta cierta parte y cuando yo me metía abajo del carro, le metí a sacarle, todos sus huesitos estaban chancados, el del perrito. Desde el quinto piso de este edificio fue arrojado el perrito, que primero cayó sobre los cables para luego terminar tendido en el suelo, debajo de un vehículo que se encontraba estacionado en esta zona. El perrito se aferró en estos cables, como queriendo agarrarse quizás para que no caiga en la desesperación, el perrito se enredó en los cables, pero jaló este. El animal sufrió por varios minutos frente a los desconcertados vecinos, que decidieron reclamarle a Lady Chujutay y Cenepo por haber lanzado al indefenso animal. Pero esto fue lo que ella les respondió. Lo único que nos decía es que ella sí lo tiró, pero que ella no lo mató, eso nomás nos decía ella. Dice que porque el perrito estaba jugando con su hijita, que porque lo besó, se molestó la señora, agarró y lo tiró de arriba, del quinto piso. Intentamos tomar su versión sobre los hechos, pero Chujutay y Cenepa no nos atendió. A pesar de que desde marzo del 2015 está penado el maltrato a los animales domésticos con cárcel de 3 a 5 años, en la comisaría de Sol de Oro, los policías fueron poco sensibles para tomar la denuncia. Cuando quise poner la denuncia no me hicieron caso. Empezaron a reírse todos diciendo que es un simple perro. ¿Qué comisaría fue? En Sol de Oro. Me paseaban de arriba abajo, de arriba abajo. Todas las comisarías de Lima deben de recibir las denuncias por maltrato animal y sobre todo si hay una muerte causada por una persona. Hay una ley, la 30407, la ley de protección animal, que establece precisamente eso, de que ya maltratar a un animal o matarlo es un delito. La policía tiene que recibir la denuncia. El animal fue enterrado a pocos metros de donde siempre vivió y donde también encontró la muerte. Los vecinos exigen a las autoridades tomen cartas en este asunto. pues temen que esta mujer vuelva a matar a otro ser vivo.